Enlace Radio 6 AM Agradecemos la gentileza que tiene a esta hora con nosotros el senador José Obdulio Gaviria. Senador, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, encantado de estar con ustedes. ¿Qué análisis hace de lo que está pasando en este momento la actuación del gobierno, la actuación del fiscal y la reacción del Centro Democrático frente a la oposición que ejerce al gobierno del presidente Santos? Mire, ayer tuvimos una experiencia muy curiosa que hace incluso ver cómo es necesario por parte del Centro Democrático tener una actitud de investigación sobre los personajes que ejercen las conductas que el presidente Iribe describió en su comunicado, que ponen en marcha el plan trazado por el presidente Santos, el fiscal general. El señor Mejía Abello, un fiscal ante la Corte, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, santanderiano curiosamente, es un activista de raca mandaca, de megáfono, de salir a las manifestaciones, de estar siendo en las redes sociales expresando opiniones sectarias y absolutamente indignantes contra el presidente Iribe y contra el Centro Democrático. Él, sus hermanos, por ejemplo, Mauricio, miembro del gabinete del gobernador Tavera, de la cúpula de la campaña de la gobernación, su hermana igualmente, y todos ellos además con una especie de recompensas de altísimos cargos, todos en el sector público y particularmente en la justicia. Cuando habla usted de Santander, perdón, senador, ¿hace referencia a algo del doctor Ocerpa en relación con lo de Santander, del gobernador Tavera Amado? ¿Hay alguna relación por ahí? Claro, el fiscal Mejía Abello, al cual se refirió el presidente Iribe, es parte de esa trinca política. Pero hay que verlos, por ejemplo, los trinos del hermano, llamándonos uribestias, y hay que ver la forma tan indignante como se refiere el grupo familiar al presidente Iribe y a sus políticas. Y de allí salieron órdenes contra el hermano del presidente, de una pluma de esas y de una mente de esas, salieron órdenes de investigación y prejuicios e injusticias contra el hermano del presidente Iribe, Santiago Iribe. Y, senador, ¿podría venir entonces, perdón, podría venir... Todo lo hecho mencionado por el presidente Iribe dio ocasión para que la propia comunidad de Santander nos enviara semejantes pruebas de intransigencia y de parcialidad por parte de un magistrado, perdón, de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Senador, con un muy buenos días. Ha dicho en un artículo el senador Horacio Serpo Uribe que si el Centro Democrático quiere pelear, que aquí está para responderle. Es decir, frente a ese artículo que ha salido durante el fin de semana en la revista Semana. Sí, y la verdad es que es al revés. Es que hubo toda una conspiración y de utilización, como dijo el presidente Uribe, enemistad política con órdenes de captura. Es decir, que alguien se confronte con uno en el debate público, pues eso es una cosa de la naturaleza, del debate político. Pero que ese personaje que se confronta con uno tenga además condiciones para ejercer la justicia a nombre del Estado, sin venda y con espíritu de enemigo y de contradictor político, se vuelve Colombia una Venezuela, que es lo que nosotros exactamente estamos denunciando. Claro que tenemos pelea y la estamos recibiendo, es la agresión y lo que estamos es denunciándola. Senador José Obdulio Gaviria. Muy buenos días. Le habla Yanis Rueda de Enlace Radio 6 AM. Senador, ¿siente el Centro Democrático este tema como una persecución específicamente hacia la familia Uribe, a tal punto de que ya también involucran a los hijos del senador Álvaro Uribe Vélez? Y los quieren involucrar con el tema del cartel de la chatarra. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, la última parte que no lo he cansado. Y los quieren involucrar con el tema del cartel de la chatarra, lo escuchamos esta mañana. Sí, así es. Mire, Santiago Uribe, en el año 97, que dice el fiscal, es el año de los hechos criminales, comillas, era algo así como decir el rey de la farándula en Medellín. Él era el director o gerente o administrador de la Carolina. En esa época había todavía mucha afición al arte de la taburomaquia. No sé si eso todavía sigue siendo vigente en Antioquia, pero en esa época lo era. Y además de ser entonces el administrador de la más popular de las empresas criadoras de ganado de Libia era el hermano del gobernador Álvaro Uribe Vélez. El gobernador terminó en el 97 su ejercicio como tal. Para que vengan a decir que se vestía de camuflado y que ejercía como paramilitar de cuenta ahí de un comandante de policía de la región donde está la finca, etcétera, etcétera. Eso es invisible. Eso no se le ocurre absolutamente a nadie. Eso se cae de su peso. Lo hubiera sabido toda Antioquia. Por eso hubiera sido el chisme generalizado en toda la sociedad antioquia. Y ahora venimos a ver la clase de operadores judiciales que tramitan semejantes andeses. El doctor Mejía Bello. Senador, muy buenos días. En relación con el tema de la justicia, han cuestionado o ha cuestionado usted en las últimas o recientes entrevistas el tema del fiscal general de la nación. Y este proceso que digamos que se aceleraría porque quedaría entonces el vicefiscal asumiendo en este cargo y no habría una terna o no están en estos momentos trabajando en una terna para que se presente la elección del fiscal general. Sí, ¿cómo le parece que el mismo día de la orden de captura, una hora antes de demitirla, el ministro de Justicia de Colombia, o sea, su alterno, el presidente Santos, informó primero que no iba a presentar como orden a la constitución, terna para la fiscalía. Segundo, que entonces se iba a crear una situación de interinidad. Y tercero, que le parecía bien, que eso no tenía ningún problema. Prácticamente convirtiendo entonces la fiscalía, ahora peor, en manos de un subalterno del Ejecutivo, en una especie de viceministerio del gobierno del presidente Santos. Eso es inaudito, no tiene nombre y es absolutamente inaceptable porque rompe completamente con la esencia de lo que es la democracia. La democracia incluso puede tener cierta coartar algunas libertades, pero nunca la separación de poderes. Desnaturaliza cualquier Estado democrático. La protesta, senador, del Centro Democrático frente al Palacio de Nariño, renuncia a Santos, continúa, va en firme, no hay un paso atrás. Sí, yo creo que tenemos que poner en, digamos, en su momento más álgido, digamos, ponerle el momento más enérgica protesta, el 2 de abril, que es la gran concentración en las principales ciudades, por lo menos la gran concentración en la Plaza de Bolívar, con el discurso del presidente Uribe, expresando puntos de vista como los que ayer oímos en su comunicación del Garío Negro. Porque hay muchos en las redes sociales ahora que ponen el tema del 2 de abril, senador, que dicen que el Centro Democrático se opone radicalmente a la firma de la paz con una marcha y con una concentración el próximo 2 de abril, que son radicales al decir no a la paz, a algo que por más de muchas décadas ha esperado el pueblo colombiano. Hombre, el documento de Enrique Santiago, que es el documento clave de la negociación entre las FARC y el gobierno del presidente Santos, documento que se dice que fue elaborado por seis juristas, pero que realmente tiene es la huella de Enrique Santiago, un miembro de la extrema izquierda española, siempre muy amigo de las FARC y su defensor en todas las causas internacionales, es un documento que prácticamente redondea un triunfo político de las FARC, absolutamente injusto y absolutamente inmerecido, por lo que conlleva para el pueblo colombiano y sobre todo para las Fuerzas Armadas y para los sectores democráticos que participaron en la política durante las últimas seis décadas. Ese documento dice cosas como la siguiente, en primer lugar, en cualquier caso, llegarse en el caso de confesiones por parte de la cúpula de las FARC, no habrá arresto ni habrá prisión. Bueno, está bien, entonces supongamos que se negociara algún tipo de sanción que los obligara a confesar y a pedir perdón, e incluso a reparar, y que no hubiese cárcel. Bueno, vamos a llegar a ese extremo, cosa que en mi opinión es inaceptable, pero hagámoslo. El punto 34 de ese documento dice que los condenados no pierden su derecho a ser elegidos. Entonces, los vamos a ver en el Congreso, los vamos a ver en la Presidencia, luego de la comisión de los gravísimos actos de lesa humanidad y de persecución a las comunidades y de injusticia con los ciudadanos colombianos. Y eso además se remata con la impunidad para el narcotráfico y el secuestro asumiendolos como delitos necesarios para la financiación de la rebelidad. Eso es lo que es inaceptable. La paz no es lo que es inaceptable. Lo que es inaceptable es esa impunidad. Senador José Obdulio, precisamente por esta posición de ustedes en el Centro Democrático, ¿sienten que esta persecución no es solo para el senador Álvaro Uribe Vélez, sino se sienten indignados y se sienten perseguidos todos los que hacen parte del Centro Democrático en el país? Pero además eso se combina con persecuciones individuales. Yo, por ejemplo, soy aforado. A mí quien me investiga es la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el fiscal general y su vicefiscal dan órdenes de trabajo en contra mía en Antioquia. E incluso hasta en el departamento de Santander, buscándome vínculos con el crimen. Como que se ponga a perseguir criminales realmente, en vez de estar persiguiendo partidos políticos y senadores que no han hecho cosa distinta a contradecir dentro de la democracia el ejercicio del Poder de Santos y de su órgano judicial, la fiscalía. Senador, y sobre el proceso de paz, finalmente, ¿qué? Se dice que para el 31 de marzo la firma o el acuerdo ya finalmente del Gobierno Nacional con las FARC. ¿Cómo ve el Centro Democrático este tema ahora cuando se hablan de puntos de concentración en diferentes municipios o zonas del país? Bueno, nosotros por responsabilidad histórica y no por rurito de oposición vamos a resistir el contenido del acuerdo si es el documento firmado el 23 de septiembre. El Leviatán lo hemos venido llamando. Lo vamos a resistir porque eso conduciría a Colombia a un despeñadero enorme. Las zonas que ha venido pidiendo la guerrilla son una especie de circunscripciones farianas y eso es prácticamente convertir en caos todo lo que sea ese territorio que se les consagre. Yo creo que eso es inaceptable y hay también que resistirlo. Que haya cambios en la estructura de la propiedad cuando convenga y sea justo, maravilloso. El impuesto por las FARC y administrativamente controlado por ellos es inaceptable. Muchísimas gracias, senador José Obdulio Gaviria por haber aceptado esta llamada de Enlace Radio hoy desde Barranca Bermeja.